Vaya susto el que se llevaron vecinos de la colonia Guerrero. Se encontraron en la vía pública una bolsa negra bañada en sangre. Decían que se trataba de partes de cuerpo humano y esto ocasionó la movilización de las corporaciones policiacas, quienes finalmente detectaron que se trataba solamente de vísceras de un animal. Una bolsa bañada en sangre causó terror y una intensa movilización policiaca en la colonia Guerrero, pues vecinos aseguraban que se trataban de restos humanos. Sin embargo, resultaron ser vísceras de res. Pasadas las 14 horas, al 911 se recibió un reporte de una mujer que urgía presencia policiaca sobre la calle 38, entre las 0 y 1, de la colonia Vicente Guerrero, donde se encontraba una bolsa con sangre. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y agentes del Grupo de Homicidios de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes. Al llegar al lugar, se percataron que en el sitio ya no estaba la bolsa, solo una mancha de sangre y huellas de que había sido arrastrada, por lo que comenzaron la búsqueda por calles aledañas. Varios uniformados descendieron al arroyo que se ubica en la parte final de la calle 38, donde una vecina indicó que observó a un joven que había lanzado una caja con la bolsa que escurría sangre. Luego de varios minutos, la bolsa fue ubicada e inspeccionada por los elementos, que determinaron que contenía restos de una vaca, por lo que únicamente tomaron nota y registro de lo sucedido. Debido a que los vecinos aseguraban que eran restos de un feto, los agentes tuvieron que sacar el contenido de la bolsa para comprobar sus dichos y así calmar los ánimos de la ciudadanía. Para Telezócalo, Daniel Revilla.